Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Beautyland. Hoy os voy a enseñar a haceros un semi recogido con unas ondas de Hollywood preciosas. Seguro que se las habéis visto un montón de famosas y veréis lo fácil que es. Así que nada, ¡vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es una partición en el lado que vosotros queráis. A mí me gusta más este, así que yo me lo voy a hacer aquí. Metemos el cepillo y todo hacia atrás. Dejamos hacia un lado el pelo y ahora cogiendo toda esta parte, coger un mechón del otro lado para que quede bien sujeto. Lo pasamos y esto para que no nos moleste lo sujetamos con una pinza y ahora cogemos todo el pelo y la sujetamos con una goma para que quede bien fija. ¿Veis? Tiene que quedar aquí dentro para que quede bien escondida. Soltamos y ahora empezaríamos a hacer nuestras ondas. Lo primero que vamos a hacer es empezar a ondular nuestra coleta. Dividimos en dos el mechón porque si no iba a ser demasiado pelo y con el rizador, que para que queden estas ondas así de Hollywood es la plancha que tenemos que usar, vamos enrollando nuestro pelo desde la mitad hasta el final. Ahora vamos con el siguiente. Lo voy a volver a dividir porque me ha quedado demasiado pelo y así nos aseguramos de que quede una onda bien bonita. Cogemos el rizador otra vez, por debajo, enrollamos. Y ya con el último, por debajo y enrollamos. Lo más importante de todo son las particiones. Es importantísimo. No tengáis prisa por hacerlas rápido y poco a poco. ¡Ay, que me quemo! Ocho, nueve, diez. Y ahora ya para darle el toque final, cogemos un peine de cerda ancha, de esos que tenemos todos en casa, y para unir todas las ondas, las cepillamos. De arriba a abajo. Así sin miedo. No penséis que vais a estropear el peinado ni nada. Para terminar, echamos un poquito de laca. Nada, es solamente un toque. Para fijar todas las ondas bien. Ese es el resultado final. A mí la verdad es que me encanta. Veis que es una onda diferente, mucho más elegante, por si tenéis así un evento más especial. Así que nada, darle a like, dejadme vuestros comentarios, que ya sabéis que me encanta leeros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! Adiós.